Estamos de regreso, ponga mucha atención, ya que con un plantel de 18 jugadores y un grupo importante al torneo pasado se han realizado los entrenamientos de San Antonio Unido con miras a las nuevas fechas de campeonato que se disputarán próximamente. Por primera vez en muchos años que continúa un cuerpo técnico y una base de jugadores del torneo pasado en San Antonio Unido, continuidad que hará más sencillo el trabajo del equipo de Guillermo Pérez que este miércoles comenzó con sus entrenamientos. Fueron 18 jugadores entre referentes del torneo pasado, juveniles y algunos jóvenes a prueba que entrenaron en la jaula del Club Cóndor de Plasilla. David Reyes, Manuel Romazábal, Matías García, Iván González, Narciso Cabrera, Juan Pablo Tobar, más los juveniles Diego Astete, Francés Sepúlveda, Brian Romero, Marcos Farías, Mauricio Reyes y Javier Donoso serán la base del equipo del Timón y la Gaviota. Lo importante es que empezamos, que era lo que queríamos, ojalá pueda ser lo más rápido posible y ya de a poquito se van integrando los jugadores, hoy día un grupo, mañana llega otro. Así que, no, bien, conforme y pensando para adelante, no para atrás. Como dije el otro día, no pensando en lo que pasó, sino en lo que falta y en el futuro, nada más. Un equipo que también tendrá del torneo pasado Juan Pablo Carrasco, Kevin Galdámez y Fabián Barbosa, los que se integrarán en las próximas horas al plantel. Esto más es la llegada de algunos jugadores en calidad de préstamo y la incorporación del cupo mayor de 25 años que Guillermo Pérez ya está buscando. Un 9 ahí, un 9 de área, estamos buscando, porque en ese puesto solamente en este momento tenemos Matías y queremos tener otro de categoría también ahí en esa zona. Para David Reyes, portero y referente del equipo, es muy importante continuar con el proyecto de Guillermo Pérez, que le dio confianza y minutos a muchos juveniles, los que ya cuentan con otra experiencia para el arranque del torneo de la segunda división. Estamos muy conscientes de que estamos atrasados, nosotros como jugadores vamos a dar el 100% todos los entrenamientos a poder recuperar esas dos o tres semanas que llevamos perdidas, que ya deberíamos estar entrenando. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá, lo importante es que se siga un proyecto que se comenzó el semestre pasado y ojalá terminarlo de buena manera cuando termine el campeonato. Quien también es uno de los elegidos del profe Chichilo es Matías García, quien a punta de goles se ganó un puesto en este sábado 2018, donde quiere seguir sumando minutos defendiendo la camiseta Lila. El torneo pasado sumé hartos minutos, hice goles, así que ojalá este año sea mejor obviamente, hacer más goles, tratar de terminar primero obviamente, es lo muy importante. Escuadra del timón en la gaviota que también sumó a Iván González, quien jugó toda la temporada pasada de lateral por derecha, pero también podría ser un volante en esta nueva campaña, movilidad que señaló el ex Audax italiano. Puedo hacer de ambas funciones lateral como en el medio campo, puedo cumplir esa función y espero hacerlo de la mejor manera para poder sumar a la institución y sacar buenos resultados, que eso es lo más importante. Sábado 2018 que entrenará mucho para recuperar los días perdidos y comenzar a llevar a cabo una serie de partidos amistosos para llegar de la mejor forma posible al debut el próximo 18 de marzo, aunque se especula que el torneo se podría postergar una o dos semanas para darle tiempo a los equipos que recién se están conformando, aunque hay varios clubes que se oponen a esta medida. ¡Gracias!